Según la Cepal, América Latina crecerá el 2.1% con América del Sur, creciendo en 1.6% América Central y México el 2.7% y el Caribe el 2.8%. Tal como la Cepal ha indicado en anteriores oportunidades, el bajo crecimiento esperado en 2024 no es solo problema coyuntural, sino que refleja la caída de la tasa de crecimiento tendencial del PIB regional. La región se encuentra en una crisis de desarrollo caracterizada por tres trampas que se refuerzan mutuamente. Una trampa de bajo crecimiento, la otra de alta desigualdad y una tercera de movilidad social y una cuarta trampa de baja capacidad institucional y gobernanza eficaz. Estas trampas condicionan y limitan la consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y, por tanto, la consecución de un desarrollo social inclusivo. Para dinamizar el crecimiento, la Cepal viene insistiendo en que la región debe incrementar su productividad y aumentar la inversión en capital físico y humano. Para ello, la región no solo debe invertir más, sino que debe invertir mejor. Esto pasa por adoptar nuevas tecnologías, promover iniciativas de clústeres y buenas prácticas de negocios, fomentar profundamente mejoras en el proceso de acumulación de capital y aprovechar adecuadamente el capital social y ambiental de las economías. La Cepal, además, ha identificado un portafolio de al menos 15 sectores impulsores o dinamizadores para un crecimiento más sostenible e inclusivo. La región necesita invertir en diversas áreas que son críticas para incrementar la productividad, como es el caso de infraestructura, telecomunicaciones, digitalización, investigación y desarrollo, mejoras significativas en los programas de salud y una adecuación a los sistemas educativos para responder a los cambios que la digitalización y automatización suponen para los mercados de trabajo. Con respecto a México, según la Cepal, estimó un crecimiento económico de 2.7% en el primer trimestre del año 2024. Considerando indicadores macroeconómicos como son inversión del gobierno, que es 9.6% de billones de pesos, inversión privada con 36 mil millones de dólares, inversión extranjera directa que ingresaron ya en el primer trimestre del año, 5.668 millones de dólares, remesas que fueron de 14 mil millones de dólares y que el consumo creció según el índice nacional de protección al consumidor, fue de 4.65% y la de los índices subyacentes, bienes y servicios y no subyacentes fue la primera de 4.37% y la segunda 5.54%. La inflación no subyacente muestra la variación de los precios de productos y servicios como el de alimentos, combustibles y servicios públicos que están influenciados, por cuya evolución de los precios dependen de factores exógenos como los climáticos, como lo que pasa en los precios internacionales y políticas de regulación de servicios públicos. Naturalmente que estas predicciones que se hacen en América Latina está en función al comportamiento de las economías de México, de Brasil, de Chile, de Colombia y Argentina. Además, estamos en el primer trimestre del año y todavía faltan tres trimestres por caminar y hay que ver cómo se comporta la comunidad económica europea, los Estados Unidos y China. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. ¡Gracias!